Mejor jugador en el campeonato anterior, a entregar el premio al mejor jugador ¿Dónde estás, Chaco? Al mejor jugador del torneo Este año que es André Perú Vamos a romper, vamos a decir Rijo con rodillas Prepara tu canción y lo esperes mucho más De vuelta a salir Y una chaza al micrador Y nuestro nombre va a estar Contra este gol Chicos Chicos ¡Di no te canta! ¡No seguimos! ¡Di no te queda la roca! ¡Di no te queda! ¡Di no me convocí en el pez Esta música rompe mis pies Ok Que era estabil El coleador de torneo del denbymaster Somos nueve de más Es esta taquitos 이제 ganamos en tres standpoints Super divininc waist ¡André 피 piano! ¡Ah! ¡Ja,�� ANDERSON! ¡Di no te mandaba! ¡André Pia 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 e Pia 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 Bueno, ven y Pablo, ven y Pablo. Esperá, esperá, vení, vení. ¡Pablo! Y a todo el equipo, por favor, a la relación bendiga. ¡Ay, ay, ay! ¿Quiénes se quedaron, por favor? ¡Ay, ay, ay! La gente de Interracinos, por favor. ¡Ahora, Juan! Para entregar este premio, llamamos a... Gustavo Gambach y a Nelson Aguilar. ¡Glori, glori, agua morir en tu brazo de luz! ¡El amor no me deja pensar! ¡Glori, glori, agua morir en tu brazo de luz! ¡Glori, glori, agua morir en tu brazo de luz! ¡Glori, glori, agua morir en tu brazo de luz! ¡Glori, glori, agua morir en tu brazo de luz! ¡Defente! ¡Esta música rompe mis pies! ¡Ven! ¡Esta música rompe mis pies! 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 ¡Mala suerte! ¡Mala suerte! Y como broche de oro a la entrega de premios de ambas categorías de los primeros puestos Sí, por favor Gente subalicana, buenas tardes Buen día, lo pasamos bien, ¿no es cierto? Todos son estrella Todos los jugadores son estrella Pero yo creo que lo responsable de que ustedes sean estrellas es la señora Yonit Jorge, Indio, denme un aplauso a ellos Todos sus días, sábados, con nosotros Y Ariel Toda la gente que está trabajando para este campeonato Don Leo, acá La gente que está trabajando para el campeonato son grandes Para mí, para mí, para mí Vos también Vos también Vos también Vos también Con la misma ciudad Y con la misma gente Vos también Con el cuadro del saludo No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Tanto que otra vez estoy Quidiéndole vaciar Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volví Que nunca me quisiste Me olvidó otra vez Que solo yo te quise Con eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Quidiéndole vaciar La copa Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Te me olvido otra vez Que solo yo te quise Y de otra vez Y para ti Y para ti Chicos Se me olvidó Y para ti Que solo yo te quise, se me olvidó otra vez ¡Vamos! 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 Se me olvidó otra vez que solo yo te quise, se me olvidó otra vez ¡Vamos! Se me olvidó otra vez que solo yo te quise, se me olvidó otra vez ¡Vamos! ¡Vamos! Que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez Ya habíamos terminado, que nunca me esperaste Que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez Que solo yo te quise, se me olvidó otra vez ¡Vamos! 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 ¡Vamos!